...asesinada, pero es un legado que nos deja. Y lo último que quería compartir, y ya sí, con eso abrimos un poco el diálogo, tiene que ver con algunos debates de estos días. Uno de sus primeros textos lo hace estudiando la Revolución Rusa de 1905. Y ella discute el tema de la huelga de masas. Y como estamos aquí, Tomás, y tenemos todas las discusiones ahí, quería también darle unos parrafitos nada más, porque ella hace una discusión a las juntas, como siempre. Está discutiendo con los anarquistas, que piensan que viene la huelga de masas y de ahí la Revolución inmediatamente, sin escala. Y con la socialdemocracia que está diciendo, bueno, todavía no estamos suficientemente organizados, los sindicatos tienen que prepararse de otro modo, entonces paremos un poquito hasta que estemos como corresponde. Entonces, algunas cosas que decía era la siguiente. Analizando la experiencia rusa, lo está hablando en general, dice, la huelga de masas en Rusia no se ha realizado como un medio para evadir la lucha política de la clase obrera, y especialmente del parlamentarismo, o desaltar repentinamente a la Revolución Social por medio de un golpe teatral, sino como medio para, en primer lugar, crear las condiciones para la lucha política diaria del proletariado, y especialmente del parlamentarismo. La huelga de masas, que fue combatida como opuesta a la actividad política del proletariado, aparece hoy como el arma más poderosa de la lucha por los derechos políticos. Por lo tanto, si bien la Revolución rusa hace imperativo a la necesidad de una revisión fundamental de la antigua posición marxista sobre la cuestión de la huelga de masas, una vez más el método general y los puntos de vista del marxismo son los que salen ganadores de una manera nueva. La huelga de masas no se fabrica artificialmente, no se decide al azar, no se propaga, es un fenómeno histórico que en un momento dado surge de las condiciones sociales como una inevitable necesidad histórica. Por lo tanto, no se puede entender ni discutir el problema basándose en especulaciones abstractas sobre la posibilidad o la imposibilidad, sobre lo útil o lo perjudicial de la huelga de masas. Hay que examinar los factores y condiciones sociales que originan la huelga de masas en la etapa actual de la lucha de clases. En otras palabras, no se trata de la crítica subjetiva de la huelga de masas desde la perspectiva de lo que sería deseable, sino de la investigación objetiva de las causas de la huelga de masas desde la perspectiva de lo históricamente inevitable. Bueno, sigue, es largo el texto así que no lo voy a leer todo. Pero sí, un párrafo más. Es un fresco gigantesco y multicolor de un enfrentamiento general entre el capital y el trabajo que refleja toda la complejidad de la organización social y de la conciencia política de cada sector y cada distrito. La escala se extiende desde la lucha sindical ordenada de una capa selecta y probada del proletariado de la gran industria, hasta la protesta e informe de un puñado de obreros rurales y los primeros temblores leves de una guarnición militar agitada, de la revuelta bien educada y elegante de los trabajadores de puño almidonados y cuello duro en las oficinas de un banco, hasta los tímidos murmullos de una tosca reunión de policías insatisfechos en un sucio puesto de guardia puro y lleno de humo. Para los teóricos amantes de las luchas ordenadas y bien disciplinadas que siguen un plan y un esquema, especialmente para aquellos que siempre desde lejos pretenden saber mejor que nadie cómo habría que haber actuado, que la gran huelga general política de enero de 1905 haya degenerado en un montón de luchas económicas fue un gran error que arruinó esa acción y la convirtió en un fuego de artificio. La socialdemocracia rusa, que participó en la revolución pero no la hizo, que tuvo que aprender sus leyes en el mismo curso de la lucha, en primera instancia se desorientó durante un tiempo por la marea aparentemente estéril levantada por la tormenta de la huelga general. Sin embargo, la historia que cometió ese gran error realizó, pese a los razonamientos de sus profesores oficiosos, un gigantesco trabajo en favor de la revolución, que era tan inevitable como incalculable fueron sus consecuencias. Las huelgas aparentemente caóticas y la acción revolucionaria desorganizada, todo entre comillas, posterior a la huelga final de enero, se están convirtiendo en el punto de partida de un febril trabajo de organización. La señora historia, allá lejos, se mofa sombriente de los fantoches burocráticos que vigilan celosamente el destino de los sindicatos alemanes. Entonces, quería traerlo porque me parecía que ella hace una relación, por un lado, entre esa posibilidad que da la huelga de masas para ser política. Esto es lo que estoy diciendo. Claro, primero, no es espontáneo, no es que nace de la nada, tiene que ser un momento concreto, pero nos da una oportunidad. Una oportunidad de ser política y de ser pedagogía y de educar en ese contexto. Incluso dice, bueno, la derrota de una huelga no significa que se acabó el movimiento. Y hace una larga, son como 70 páginas el texto, donde va recorriendo cómo derrota a la una y derrota a la otra y nacen otras organizaciones y experiencias. Mira el proceso histórico. Y ubica en ese proceso histórico cómo intervenir desde el lugar, insisto, de la pedagogía, de la política, de la construcción. Así que, bueno, me parecía que por eso era también actual para poner en diálogo el debate por nuestro tiempo algunos de los debates que también tenemos en el movimiento feminista y en el movimiento de mujeres, sobre si está todo ya resuelto y era el momento para hacer nuestro 8 de marzo Paro Internacional de Mujeres. ¿Qué hacemos en el marco del Paro Internacional de Mujeres antes, durante y después? Es decir, cómo esta idea de hacer política y hacer pedagogía en el marco de la acción de masas que se amplifica, y yo creo que ahí es importante también lo que decía Nalu, porque es un tiempo de retroceso en muchos sentidos, pero el feminismo está avanzando. No podemos no ver esto. No podemos quedarnos solamente en lo que estamos perdiendo, sino que también en el marco de eso, ver qué oportunidades se generan para la acción de masas, e incluso cuando retrocediendo podemos hacer algún avance. Con esto sí termino, porque Nalu decía, bueno, tal vez tengamos que volver a hacer arepas, bueno, nosotros no, en la arena venezolana, pero volver a hacer una olla común, una olla popular, como tal que hicieron, decimos en otros lugares durante muchos tiempos de crisis. Bueno, pero discutamos, quichamos a la olla. Discutamos la soberanía alimentaria, discutamos el tema de que el cuidado de nuestros cuerpos es también qué alimentos vamos a consumir. Es decir, podemos pensar que no todos avanzan el retroceso lineal. Podemos hacer más complejas nuestra reflexión, y entonces enlazar la lucha socialista, las luchas feministas, la lucha por la defensa de los bienes comunes, de los territorios, del agua, y en definitiva lo que, por ahí decía Nalu, la defensa de la vida, el cuidado de la vida, y no solo en un sentido defensivo, sino de ir creando formas de una nueva vida. Bueno, yo propondría entonces, me propongo parar acá, y abrirá la posibilidad que ustedes hagan. Aplausos. Gracias. Les agradezco las tres, porque realmente fue preciosísima. Quería pensar en esto último que mencionaste acerca de la diversidad de luchas con las que el feminismo va encontrando caminos en común, ¿no? Que es un desafío también para el feminismo tradicional. Un feminismo por ahí más separatista, un feminismo que no reconoce los feminismos populares como feminismo porque no pasaron por la biblioteca tradicional de las feministas. Pensando en una carta donde Rosa Luxemburgo dice algo muy conmovedor, que es si tuviera que elegir cómo quiero ser recordada, me gustaría ser recordada como una mujer buena. Y esa idea de mujer buena pasaba por todas estas reflexiones sobre la naturaleza, sobre la platita, sobre el insecto, sobre el pajarito. Hay una devoción por lo natural y no por el rigor de las revoluciones prefijadas, con rutas prefijadas o con mecanismos prefijados. Pero esa idea de bondad abre un camino a la ética. ¿Cómo es una ética feminista? Es algo que nos debemos porque la ética tradicionalmente, como la política, hubo estado pensada en el feminismo. Y creo que ahí se une con algunas aspiraciones de los movimientos latinoamericanos que tienen que ver con el aspecto político de la buena vida. Entonces quería pensar un poquito esto. ¿Cómo los feminismos latinoamericanos podrían también inspirarse en esta última etapa de Rosa Luxemburgo? Quizás no en la etapa más estricta o más intelectual, sino en la etapa vital donde concilia el aspecto político con esto que podríamos llamar la vida blanca. Gracias. ¿Hacemos por más comentarios? Gracias, señor presidente. Que el resto de las mujeres oprimidas, de las clases que deberían hacer la revolución, que deberían ser el objeto de la revolución, no han tenido. Y yo quería saber desde este lugar, ¿qué contacto tuvo Rosa Luxemburgo con las mujeres trabajadoras en las condiciones más desventajosas que se daban en el momento en que ella vivió? Y teniendo en cuenta que la mujer es en la guerra, el reservorio de esa pluralidad es invalorable, porque encima es una pluralidad al 100%, cuando el hombre está dedicado a una actividad no económica sino reivindica. Bueno, se entiende a donde voy la pregunta. Y bueno, ¿cómo ustedes creen que hoy en día podemos ajustar las personas que estamos acá, de las cuales muchas estoy segura que tienen la revolución académica, esta capacidad que tenemos de reflexionar acerca del rol de la mujer y llevarla a los lugares donde la mujer es más marginal, está más expuesta y tiene menos herramientas? Que es algo que parece que nos debemos. Por lo menos en Occidente, porque ni hablemos de la situación de las mujeres en Oriente, que es algo que creo que todas las feministas nos debemos en masa. Porque así como hablamos, casi que hablamos para el medio mundo que lo está pensando, para el medio mundo que se tiene oportunidad de pensarlo. Eso les quería preguntar. ¿Alguna otra comentario, pregunta, discusión, demanda? ¿Alguna otra? 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 Yo lo que diría es que uno puede pensar el saber como una ventana para la propia vida, pero Rosa no pensaba el saber como una ventana para su propia vida, digamos. Pensaba en saber como esto de la libertad de los que menos tienen. Trabajaba con Clara Setkin, digamos, tenía como con Clara una relación que incluía compartir a Kosti y a Setkin. Digo, no estamos hablando de minudencias, sino de un conocimiento, además, como dijo también Claudia, esta participación fue la de los que implicaba una proximidad con las masas trabajadoras en un momento en el cual, por lo menos para Clara Setkin, la cuestión de la organización de las trabajadoras era central. Es decir, si hay algo que el socialismo tiene, que probablemente la enojaba mucho a Rosa con las feministas turquesas, es esa vocación que las feministas han ido construyendo a lo largo del tiempo, un poco siguiendo esta idea de la luz, que yo comparto mucho, que es la idea de que la relación entre peronismo y socialismo, y aspiración socialista, es una aspiración que se ha ido entrelazando históricamente. Una piensa, por ejemplo, en Flora Tristán. O sea, se me ocurre pensar en Flora Tristán como uno de esos ejemplos, uno de esos momentos en los cuales hay esa articulación fuerte. Yo creo que esta idea de que toda pedagogía política indica pensar que no es solamente que nosotras y nosotros tengamos para enseñar, sino para aprenseñar, aprendo de... yo doy clase en la universidad, soy profesora de filosofía, que la voy a hacer, y aprendo un montón de las estudiantes, aprendo de sus inquietudes, aprendo de sus preguntas, me pregunto a mí misma un montón de cosas, porque finalmente soy una persona que tiene la edad de sus prejuicios, que tiene la edad de su formación. Creo que cuando dejamos de sorprendernos, cuando dejamos de acercarnos, cuando dejamos de preguntarnos, y me parece que Rosa fue una persona que se preguntó toda su vida, y me parece que esa creencia de que saber no solo sirve para saber, sino para transformar el mundo, la acercaba a los procesos organizativos. Ella no era una burócrata del partido que estaba viviendo allá mientras los procesos organizativos y revolucionarios pasaban acá. Pensaba en esa dirección que Claudia señaló, que es la dirección de pensar cada momento revolucionario como una oportunidad de aprendizaje y organización. Y los momentos revolucionarios, las revoluciones no son limpias y ordenadas. Las revoluciones se hacen en el terreno mismo, haciendo, deshaciendo, equivocándose mucho, digamos. Me parece a mí que desde la correspondencia, desde los textos que he leído, me parece que una de las cosas que a mí me maravilla de Rosa, yo tenía miedo de equivocarse. Sabía que los errores son rectificables. Y creo que esa es una enorme lección para nosotros y nosotras, desde América Latina, porque una de las cosas que tiene, un poco pensando en estas cuestiones que propuso Claudia, una de las cuestiones que tiene el pensar desde América Latina es que nosotros y nosotras, como decíamos Simón Rodríguez, o inventamos o erramos. Es decir, este terreno es un terreno de experimentación política. Es un terreno donde tenemos mucha experiencia y esa experiencia no se hace en un espacio chiquito, reducido, recortado. Se hace en contacto con los sectores populares y se hace en contacto. Nosotras estamos organizando un bachillerato en un barrio, yo vivo en Mendoza, tengo que decir. Entonces, en eso, nosotras, digamos, tratamos de pensar, no solamente desde la universidad, porque si yo estuviera cerrada en la universidad, mi horizonte sería muy pequeño y muy mezquino. Entonces, tratamos de trabajar en los bachilleratos populares, tratando de ver cuál es la forma de ver el mundo que efectivamente tienen las mujeres que padecen los gozos de la justicia. Las que tienen que ir a buscar agua porque, digamos, el encarecimiento, entre comillas, de los servicios de agua hace que los barrios sean pobres. Creo que esa es, por lo menos, creo que para eso queremos muchas personas, las herramientas para pensar, y a mí parece que Rosa pensaba en esa dirección. A lo mejor me equivoco. No, no, porque es cierto, nos falta la mitad de la literatura. La literatura, la literatura de ella como docente debe ser linda, porque bajar al llano, un pensamiento tan elaborado, debe ser un fabuloso. Yo una sola cosa sobre lo que comentaba Diana Porque sí creo que hay ahí un tema para pensar No tengo una respuesta, digamos, sobre eso Pero sí creo que hay una cuestión interesante de decir que esa relación Porque hay una diferencia incluso en relación con la naturaleza a sentirse naturaleza Y yo creo que esta distinción no formula términos teóricos Sino en su vida cotidiana Rosa lo tuvo Por eso lo describía y hay una cantidad de cartas en el sentido de obras teóricas que cuentan eso Entonces yo creo que ahí hay una... Y ella tiene muchas reflexiones sobre lo que desea en la vida Y es parte de sus diálogos con amigas y con compañeros Con compañeros conocidos Y entonces, de todas maneras, el concepto de convivir es un concepto que tiene que ver Con una propuesta política de pueblos originarios Sobre todo de los pueblos andinos, ¿no? Que lo recuperan otros pueblos originarios Pero que creo que en este tema de los derechos de la naturaleza Que fueron dos agregados sobre todo en Ecuador Hay un espacio de reflexión para pensar también otros modos de interpretar la economía Yo recuerdo en un...